El gobierno acordó un salario mínimo vital y móvil a 33.000 pesos para el mes de febrero. El aumento en lo que va de todo el año va a ser del 52,7%. En septiembre estaba previsto que llegara a los 29.160 pesos, pero claro, como viene corriendo por detrás incluso a la línea que marca la indigencia, esta línea es la que traza la imposibilidad de la gente a poder acceder a una canasta básica alimentaria, es decir, a poder comprar los alimentos básicos para poder comer. Finalmente lo que va a suceder es que se va a llevar a 31.104 pesos en el mes de septiembre y se prevé entonces este aumento hasta 33.000 en febrero. Habrá que ver si no queda corrido con el eje de la inflación que por lo menos en los últimos meses viene retrocediendo. Más temprano en la mañana, y ayer lo informábamos un poco pasajeramente, pero Manzur anunció una flexibilización prácticamente total de las restricciones por pandemia que había establecido el gobierno desde marzo, a veces en mayor medida, otras veces en menor medida, del año 2020. Lo hizo junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. La principal medida y que trajo mucho alivio es que ya no va a haber que usar barbijo en la vía pública a menos que haya aglomeración de gente. Pero además también se anunció la apertura de las fronteras para los extranjeros. Hay que ver qué pasa ahí con el tema de la cepa Manaus, que está muy presente en Brasil y que por el momento no viene causando estragos en la Argentina. De hecho ya hay circulación comunitaria, pero según algunos expertos parece que está perdiendo la batalla con otras cepas e incluso también con otros virus. Y también se anunció el regreso del público a los lugares cerrados en un aforo del 100%, como por ejemplo para las misas, para las situaciones culturales, teatros, cines y demás. Y también el público a los estadios de fútbol, que será a partir del 1 de octubre. Eso todavía no está definido de qué manera. En principio será con un aforo del 50%, pero lo va a tener que definir la propia entidad del fútbol argentino. Horacio Rodríguez Larreta respaldó estas aperturas del gobierno. Algunos otros sectores de Juntos por el Cambio la criticaron. Más que nada la dieron como anuncios de tinte electoral. En realidad, bueno, por haber perdido las elecciones, el gobierno cree que quedó en una encrucijada de cara a las medidas que fue tomando con respecto a la pandemia. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo que hace varias semanas que la ciudad ya viene dando estas flexibilizaciones a las restricciones. Y por otro lado, Kicillof, que anunció la vacunación libre de segundas dosis para los mayores de 50 años, se plegó al discurso de la Nación y además dijo que se van a abrir los comedores escolares al mediodía. Ya estaban funcionando para desayuno y para merienda, pero también habrá comedores escolares al mediodía con lo que esto implica del alimento fuerte para muchos de los chicos que van a estas escuelas y además comedores. Y el inicio de las clases de apoyo en contraturno para las escuelas que tengan un simple turno o un solo turno y también los sábados. Esto ya ha generado algunos debates principalmente con algunos gremios. También por la tarde, Axel Kicillof le tomó juramento a su nuevo Gabinete de Ministros. Resalta la figura de dos intendentes que van a tener un peso protagónico. El Gabinete de Kicillof, al igual que el Gabinete de Nación, se llena un poco más de política y menos de gestión. Y finalmente habló Pepín Simón en el Parla Sur. El kirchnerismo y el Frente Amplio van a votar en contra de su permanencia. Van a pedir por su expulsión. Recordemos que se encuentra prófugo en Uruguay el ex colaborador judicial de Mauricio Macri. Si te interesó el video podés darle like y sabés que si te suscribís a Mundo TKM tendrás notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hay un resumen diario de noticias todos los días. Principales temas para estar bien informado.